La urna está abierta. 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 Pues porque tenemos más oportunidades de poder viajar, porque allá también tengo familiares y poder conocer lugares turísticos que no hemos tenido oportunidad. Primero, porque es una forma de que los colombianos seamos bien vistos en el exterior. Porque cuando uno llega a un país por allá, ¿de dónde es? ¡Ah, de Colombia! Entonces siempre miran lo malo. Pero uno está allá como embajadores para decir que Colombia es un país muy hermoso, que es muy lindo. Y que esta gestión que está haciendo el presidente, qué bueno que sea para todos los países también. O sea, donde nos pidan visa, que podamos ir libremente. Pues como ciudadano me parece bien, porque era algo que realmente estábamos esperando muchos colombianos de un trato igualitario. Así como los extranjeros muchos no requieren visa, pues es interesante que ahora nosotros también tengamos ese beneficio. Era algo que nos estaban debiendo. Estos son los países que dejaron de exigirnos visa desde el 2010. Rusia, Venezuela, Haití, Jamaica, Turquía, México, El Salvador, Guatemala, Bélice, Georgia, República Dominicana y Tailandia. La urna está abierta.